Y nos toca ahora presentar, señoras y señores, al eminente científico sobre sexualidad, es lo más grande en todo el mundo. Y va a tratar el tema, nunca se ha ocupado la televisión en este tema, ¿sabes qué cosa va a tratar el...? La masturbación. La masturbación. El doctor Maxano, una eminencia, con posgrados en Virginia. En Virginia. En Detroit. En Detroit. Lo máximo. Venga, hermanito, vengase usted. Órale. Que viva el sexo. Que viva, sexo. Que viva las tetonas. Que viva, que viva. Muera las peperas. Que viva las tetonas. Que muera. Que viva las grisonas. Que viva. Que viva, que viva Vanessa. Que viva, que viva. Que viva. Que viva yo, yo quiero. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy, ¿cómo estás, Guillermo? Guillermo, ¿cómo estás? Hiciste la pose que te dije, ¿no? ¿Qué tal? Bien. Sí, 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 sí. Hace poco, estoy hablando de la pose, Guillermo, creo que ha sido, es uno de mis grandes alumnos de ese tema. Bueno, Giovannita, ¿cómo estás? Bien, te veo radiante, como siempre. Qué herida que estás. Te felicito, Hernán, porque creo que estás cumpliendo, como debe ser. Bueno, yo soy tu doctor Maxano, cualquier problema que tengas. Jaime, ¿qué problema tienes? Ejaculación precoz, llámame. Señor Silipú, se le para blandito, llámame. César, César, ¿qué pasa? ¿Tienes problemas? ¿Estás súper templado de una chica, de una asistente? Llámame. Yo te voy a dar unos tips, unos tips. Se te coge por el frío. Silipú, se te coge por el frío, llámame. Bien, hoy mi tema, hoy es un tema, hoy tengo un tema muy importante, un tema muy, muy importante. La masturbación. ¿Por qué esconde la mano, Patrick? ¿Qué pasa? Bueno, la masturbación, este tema se lo dedico a un digno representante de la masturbación en el Perú, a mi director, el señor Germán. Para él, este tema. Para ti, amigo, para ti. Por eso que no has crecido, pues. Demasiado, demasiado, demasiado. Bueno, amigos, la masturbación, por ejemplo, en Alemania, ¿cómo se le conoce a la masturbación? ¿Cómo se dice en alemán? Frótense en Bergen. Por ejemplo, en México, en México, los mexicanos son bravos, por eso que todos los mexicanos siempre dicen, gracias, mano. ¿Por qué? Porque están adictos a la masturbación. Y en el Perú, y en el Perú, nosotros somos más criollos, pues. Acá es la enfermedad, la enfermedad del granjero, del granjeropa. Y por eso, justamente, ya tiene su tema, de los grandes jeropas, de los grandes jeropas. Tiene su canción. A ver, señor, después me voy a ver el tema. Jeropas. Jeropas, tirule. Jeropas, tirule. Dilo. ¿Todo conmigo? Jeropas, tirule. ¿Todo? Jeropas, tirule. Canta Vanessa. Vanessa, dice que. Jeropas, tirule. ¡Cuidado, Jaime! ¡Eso! Linda canción, linda canción. Para ponerle ambiente, para ponerle ambiente. Es su canción del granjeropa. Bueno, amigos, ahora sí vamos de lleno al tema. Al tema de la masturbación. Es un tema muy importante. Mucha atención, todos los padres de familia. ¿Qué pasa, Jaime? ¿Por qué estás haciendo así? Bueno, este es un tema muy importante, sobre todo, porque los padres tienen que tener mucho cuidado con los hijos cuando llegan a la adolescencia. Y quiero decirles, la masturbación, por ejemplo, es la necesidad, la necesidad compulsiva de masturbarse, mejor dicho, jalarse la tripa, o como es, o volar cometa, o como dice por ahí, usar los cinco dedos de furia, ¿no? O ahorcar el gallo, ¿no? Bueno, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? Se debe, ¿sabe qué? A la sobrecarga, a la sobrecarga que hay, ¿no? En el ser humano. Cuando se sobrecargan los simbales, o sea, los huérfanos, mejor dicho, los maracaibos, ¿qué pasa? Tienes que buscar un tubo de escape. ¿Y cuál es el único tubo que tenemos? Ya sabes. Por eso que los muchachos empiezan a masturbarse. Bueno, ah, los adolescentes son bravos, ¿ah? Son bravos, ¿ah? Los adolescentes son bravos. ¿Sabe qué? Hasta hacen concursos, hacen competencia en la adolescencia. Como Canga, hacen una raya, ¿quién dispara más lejos? ¿Quién dispara más lejos? ¿Quién dispara más lejos? Hasta eso hacen, porque tienen, de verdad, esa necesidad compulsiva de desfogar. Bueno, pero hay adolescentes demasiado bravos también, como este, como este, como este, este joven César, adolescente, ¿no? Dice que su mamá lo lleva al médico, lo lleva al doctor, le dice, doctor, ¿sabes qué? Mijito, no sé qué tiene, doctor, tiene un pene raro, tiene un pene raro, pero está todo flaco, todo chupado, todo, parece una calavera, parece una calavera, y tiene un pene raro, doctor. A ver, señora, el doctor le empieza a ocultar, a ver, le dice, bájate el pantalón, y ve, se baja el pantalón, y ve que tiene un pene como raro, hasta la, hasta la rodilla, pero como sorbete, delgadito, como un sorbete. El doctor le dice a la señora, señora, espere acá usted, pasa, cierra la puerta, el doctor le dice, oye, imbécil, es así, no así. Escucha pollo, escucha pollo. Bueno, como le decía, esos son ya demasiado, ya son depravados, ya. Bueno, y también, ¿cómo reconocer, cómo reconocer al jeropa? A ver, a ver sus manos, a ver sus manos de todos, a ver, todos hagan así, es fácil, es fácil reconocer. El masturbador, tiene pelos en la mano, tiene pelos, como el monstruo de computación, tiene muchos pelos, mujica, mujica, ya, sí, ya, ¿cómo, cómo reconoce también, cuando son adolescentes, y van al cine, que salen diciendo, le preguntan, ¿qué te pareció la película? La película está bien paja, esos son los que se masturban, lo que se masturban, ya, desventajas, desventajas, desventajas de los masturbadores. ¿Cuáles son las desventajas? Por ejemplo, los que se masturban mucho, no pueden ser cirujanos, ¿sí o no? Porque tiemblan, están temblando, ¿no? Una operación al corazón, muere el paciente, ¿no? Tampoco, tampoco pueden trabajar en UDEX, en la UDEX, por ejemplo, desactivando bombas, ¿sí o no? Porque van ahí, pum, vuela, porque están temblando, no pueden desactivar la bomba, ¿no? Otra, otra de las cosas, pero sí, sí, la ventaja de los masturbadores, que sí pueden trabajar, ordeñando vacas, por ejemplo, pueden ordeñar vacas, ¿no? Como sombras, a la vaca la dejan tísica, le sacan todas las leches, ¿no? Para eso sí son buenos, pero también, eh, eh, esos jeropas que van al cine, oye, estos son bravos, esta jovencita, esta jovencita que va, que llega a su casa, le dice, llorando, papá, no sabes lo que me ha pasado en el cine, papá, ¿qué te ha pasado, hija? Ay, el que estaba sentado de mi lado, papá, se estaba masturbando, ay, hijita, pero eso es normal, sí, pero se estaba masturbando con mi mano, bueno pues, bueno pues, así a esos masturbadores, que agarran la mano de la que está al lado, para, para masturbar, como dice, la masturbación es más placentera, cuando es con la mano izquierda, porque parece, que es una mano ajena, ¿no? Pero, ¿qué hacen los masturbadores? ¿Cómo se masturban normalmente? Viendo películas porno, ¿sí o no, Cesare? ¿A ti que te gusta ver, las películas porno? O, o también agarran su malcriada, su malcriada del trompe, agarra su malcriada del trompe, y ahí está, ahí está, ya, ya usan la imaginación, uy, hay algunos, ¿verdad? Hablando de poses, algunos que se masturban con poses, levantan la pierna, y se agarran acá todavía, se agarran, se besan el cuello, así son los masturbadores, pero también traen problemas en la casa, traen problemas en la casa, como el papá le grita, le digo, ya, deja de masturbarte, caramba, ya me he roto como cuatro focos, ¿no? Esa es la desventaja, te rompen los focos, o van al baño y dejan todo, ¿no? Entra la mamá, se resbala y se saca la mugre, dentro del baño. Después también, pero sí, la ventaja de estos masturbadores, que pueden utilizarlos, por ejemplo, para escarchar los cielos rasos, pueden escarchar y lo dejan parejito, para el escarchado, pero también la ventaja es que pueden trabajar como ayudante de chef, ¿sí o no? Por ejemplo, standard televisante puede usar estos que se masturban como ayudante de chef, porque ellos están acostumbrados a batir, pueden estar batiendo para hacer los postres, ya tienen costumbre, bate y bate, puede estar todo el día, no se cansan, ahí están, Patrick, ahí, ahí puede estar batiendo todo el día, ¿no? Así mismo, así mismo, así mismo, pueden trabajar también, solos, hacer su programa de televisión como chef. Otra cosa, no solo los hombres se masturban, no solo los hombres se masturban, ahí está, aquí tenemos las chicas, que no, ellas son sanas, Rosita, Sarita y Vanecita, para que me hayan sabido, no solo, no solo los hombres se masturban, las mujeres también, como este, como este, este es un tipo, un padre de familia, que llega a su casa, llega a su casa, y entra y la sorprende, a su hija que era fea, la sorprende, la sorprende con su consolador, con un consolador, la sorprende, uy, el papá le dice, ¿qué estás haciendo hijita? ¿qué estás haciendo? Ay papá, es que soy fea, no tengo enamorado, pues papá ya, bueno, trae eso, le quita el papá, pasa unos días, pasa unos días, la chica entra, y sorprende al papá en su casa, en su sala, borracho, y con el consolador aquí en el brazo, ¿qué hace papá? Estoy tomando con mi hierro, no, eso ocurre también con la fea, que también se masturban, y otra cosa, otra cosa también, este tipo que era, era pues, bravo, todo lo veía, masturbarse, masturbarse, su amigo preocupado, le dice, te voy a ayudar, te voy a ayudar, le dice, te voy a ayudar, ¿sabes qué? he comprado, me he comprado un robot, una robot mujer, que te hace de todo, te hace de todo, puede tener relaciones contigo, tú la acarices, tiene, tiene así, tiene la piel como del ser humano, y puedes hacer, puedes tener relaciones con ella, así compadre, ya préstame, ya, bueno, le da, estaba en la otra habitación, en el hotel, estaban ahí, y pasa un rato, y escucha un grito, y el tipo dice, oh pucha, me olvidé de decirle, que por atrás muele carne, muchas gracias amigos, muchas gracias, eso ha sido todo, en el tema, de la actuación, que viva el sexo, que viva el sexo, chau Guillermo, chau Giovanna, que viva el sexo, que viva, que viva Tilipú, que todavía funciona, eso, que viva las tetas, que viva el sexo, 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 que viva el sexo,